La hermandad del Rocío de Chiclana ha iniciado hoy su peregrinación hasta el monte. Así pues, antes de dejar el municipio, la iglesia de San Telmo ha acogido la misa de romeros, que ha sido oficiada por el director espiritual de la hermandad, el padre Alberto Fernández. Una vez finalizado el oficio religioso, el sin pecado y los hermanos del Rocío han recorrido algunas de las calles del centro de la ciudad, desde donde han partido con destino a la aldea del Rocío en el monte. Este recorrido se ha iniciado en la puerta del ayuntamiento, donde el alcalde, José María Román, ha depositado un ramo de flores en honor a la hermandad y a su sin pecado. Posteriormente, tanto el regidor como parte de la corporación municipal y muchos vecinos han despedido a los rocieros, que regresarán a la localidad la próxima semana. Más de 300 personas representarán a la hermandad de Chiclana en la aldea del Rocío. Una vez crucen mañana el río Guadalquivir, tienen previsto llegar a la aldea del monteña en la jornada del jueves, mientras que el viernes disfrutarán de una jornada de convivencia antes de la celebración del fin de semana grande en honor a la Virgen del Rocío. Esto es el colofón del trabajo de un equipo de gente, que hace la hermandad, lo mismo la Junta que los colaboradores, y este es el colofón para ver a nuestra Virgen y ponernos a sus plantas. ¿Cómo lo estás viviendo personalmente? Pues imagínate, muy emocionado y echando de menos a la gente que este año no pueden ir al camino. Bueno, el viernes llegáis al Rocío, si no, el jueves. El jueves. El jueves. ¿Y cómo será ese momento? Pues nada, el jueves llegamos, llegaremos nerviosos, ansias por verla, pero primero llegamos a la casa y ya el viernes a las seis de la tarde saldremos a postrarnos a las plantas de ella. Muchas ganas, muchísimos ambientes y bueno, Chiclana va creciendo y va creciendo también con la hermandad del Rocío, que además es muy reconocida allí en Almonte. Yo he estado con ellos bastantes años y se les tiene un cariño y un aprecio especial a Chiclana, no vayamos a pensar que no somos considerados que sí.